¡Bienvenidos a mis manos! Ayer o ayer, no me acuerdo, y esta otra, miren, esa alita de ángel y acrílico cristal, solamente eso. ¡Bienvenidos a mis manos! Ahora voy a utilizar otro clear, pero con la mules mezclada, solamente en blanco. Con acrílico clear y la alita de ángel, chiquitita. Vamos a seguirle, esta también va a ser en un tip transparente. ¡Bienvenidos a mis manos! ¡Bienvenidos a mis manos! Esta la hice en un tip clear, y nomás le puse la mezcla que les digo que hice. ¡Está divina! ¡Me encantó! A ver, ¿qué le hacemos a esta? ¡Vaya nomás, qué belleza! Bueno, en esta que les acabo de enseñar, le puse un top mate para poder ponerle... quiero ponerle dos corazoncitos en tercera dimensión, esta pastita que le llaman 4D. A ver, ¿cómo no sale? Le podría poner directamente un clear de un corazon. ¡Pip! Ahí tengo, pero quiero hacerle un... quiero hacerle un... un corazoncito o dos corazoncitos con esta pastita. a ver qué gestos hace... a ver cómo se porta... ¡Pip! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Este 14 de febrero me está encantando, está hermoso, entonces vamos a ponerle top coat a las dos que me hacen falta, miren que hermosa, que bella, vamos a acercarnos un poquito, ok, vamos a revelarla. ¡Gracias! Lo primero se las voy a mostrar de más cerca, miren que hermosa, traigo guantes chicas porque me estoy haciendo mi set, el que voy a llevar para el 14 de febrero y pues es otro video y pues no, no lo voy a enseñar todavía. A ver si se dan cuenta que ahí tienen unos corazoncitos, como por aquí, por aquí, por aquí, miren que lindos. Esta es wet over wet, lo que yo he escuchado en canales que le dicen marmoleado, pero no, esto no es marmoleado, o sea, es wet over wet, nada de, el marmole es otra cosa. Ok, esta sí, ya está terminada, esta sí se va a quedar así, esta es clear, miren que linda, me encanta. Ok, esta también ya se va a quedar así, si acaso le ponga ahí algo, pero no lo creo, esta sí se va a quedar. A ver si se llega a ver, dice, all you need is love, todo lo que necesitas es amor, o lo único que necesitas es amor. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, chicas, este es como quedó el, el, pues es un, un collar, ¿no? No quedó perfecto así, derechito, porque pues, si alguien, si usamos collares o pendientitos así, pues nadie lo trae totalmente derecho, ¿no? Y aparte pues porque mi pulso andaba maraquero. Pero pues, ¿quién va a traer un collar así perfecto así? Pues no, vamos a ser realistas. ¡Ay, qué bonita! Bueno, chicos, ahora sí ya está terminado mi, mi set de práctica y de exhibición para, pues, para celebrar el amor y la amistad. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Y esto es lo del collar. ¡Qué hermoso! Pues no sé, me encantaron. Díganme qué les parece y si se las pondrían todas en una sola mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!